...que cantamos aquí, está la panca del carajo blanco y de Nani. Hoy nos falta Víctor, nuestro querido Víctor. Va a volver un grotito por aquí a la noche, ¿verdad? Bueno, pues todas las canciones de este concierto para Víctor. Y para la gente que no está, por ejemplo, Pedro Reinales, Pedro, que está malito también, como la gente que le ha venido todavía. Y nuestro querido Pedro aporta que nos lo hace Víctor. Gracias a ellos, por favor. Un aplauso. El tiempo, otra vez, me ha contado un poquito de motivos de un sentimiento, la canción de la religión. Me voy a contar la historia, pero gracias. Me llegó, por medio de un periodista, me llegó, por medio de Javier Macallanos, me llegó una especie de petición oficiosa, medio oficial oficiosa, de que el Atlético de Navidad quería que Joaquín hiciese la canción del centenario del Atlético, que fue en 2003. Entonces me mandaron a mí, el muñeco, y yo le dije, ¿cuál es de Joaquín? ¿Tú cómo ves si de repente te digo yo que un amigo me ha dicho, que le han dicho a él, que a alguien le gustaría que hiciéramos una canción del centenario del Atlético? Y Joaquín me contestaba, ¿pero por qué se habrá puesto subcomandante? Joaquín, estuve encantado, me apetece mucho, me apetece mucho. Me dijo, ¿me puedo poner inmediatamente a escribir algo si tú me vas dando pistas? Dame nombres, dame cosas, dame calles, dame datos, dame información. Entonces, rinché información. Y decía, el paseo de los melancólicos. Y decía, amo el paseo de los melancólicos. Que bien me viene para una canción. Y yo le decía, yo me sé, le decía, nombres de jugadores. Claro, que arribilla, que bien me viene, arribilla. Que rima con... Yo qué sé. Entonces pasamos unos días maravillosos haciendo la letra. Y de repente, yo le puse música a esa letra y se me ocurrió un día que podía hacerse en transversiones incluso. Podía ser una especie de paso goble, podía ser chile gota y podía ser una especie de rock and roll, ¿no? Y bueno, salió bien, ¿no? Parece mentira que la misma música te va a hacer un paso goble, una chile gota y un rock and roll. Pero bueno, la vida es así. El caso es que hicimos la canción y yo he escribido por muchísimo de ellas, casi. Una de las mayores donde cuando más salto he llegado de mi vida fue hace unas semanas en el Wanda Metropolitano. El día que inauguraban el Metropolitano los jugadores dieron después de terminar el partido contra la Mala que ganamos, de milagros, pero ganamos. Lleon la vuelta de honor al Wanda Metropolitano y sonaba mi canción y la canción de por fin sonaba por los altavozos. ¡Ay, grande! Desde no les habéis visto, llegan. ¡Ay, grande! Aquí me pongo a contar un motivo de un sentimiento que no se puede explicar y eso que no doy el título de hinchar a la pala de directo de que grande me explico para entender lo que pasa hay que haber llorado directo en el barrio que es mi casa o en el metropolitano donde yo no había llorado conmigo con mi papá con la mano qué manera de soñar qué manera de aprender qué manera de sufrir qué manera de palmar qué manera de vencer qué manera de vivir qué manera de subir y bajar de las nubes que vayan a ir 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 a ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!